Mi nombre es José del Barrio, estudié en la Carlos III, Económicas y Administración y Dirección de Empresas. Pasé un tiempo en consultoría, casi cinco años, fundé la Nevera Roja en 2011. En 2015 la vendimos al grupo Rocket Internet. En 2015, en verano, fundé Samaipa Talentus, un fondo de Venture Capital especializado en Marketplaces. Desde entonces hemos hecho tres inversiones y estamos muy contentos con el nuevo proyecto. Bueno, en el día de hoy quería compartir con los chicos que están estudiando, chicos y chicas, que están estudiando aquí en la Carlos III, que es una gran universidad, y tratar de compartir mi experiencia, tanto la aventura de la experiencia profesional en consultoría, que me fue muy interesante, muy útil, muy enriquecedora, y cómo apliqué los conocimientos luego en el lanzamiento de la Nevera Roja, que fue un juego completamente diferente, y que acabó exitosamente y de nuevo en esta nueva etapa lo mismo. Yo creo que los conocimientos se van acumulando y van, digamos que hay sinergias, digamos, en conocimiento. Según vas ganando experiencia, la primera parte es en la etapa académica y luego acumulas en la etapa profesional y todo suma y anima a la gente a que se lance, por supuesto. Yo creo que la Carlos III es una gran universidad y hay gente muy variopinta, por así decirlo, o sea, muchos perfiles muy diferentes y eso te enriquece y te hace madurar y ver diferentes puntos de vista. Creo que lo consigo como una mejor experiencia que haber ido a una universidad en la que está todo el mundo cortado, a lo mejor con un mismo patrón y que te empobrece, a lo mejor, una visión más amplia de las cosas, de la vida y de los negocios. Bueno, yo creo que no puedes controlar exactamente cuándo va a llegar el momento de vender una empresa. Al final un emprendedor lo que haces es construir y disfruta construyendo algo desde cero. Es una experiencia súper enriquecedora. Llegó el momento, un momento adecuado para poder vender, dar salida a nuestros inversores y, de nuevo, yo creo que es algo que estar en contacto con el mundo de emprendedor y el mundo del venture capital es una cosa que siempre me ha gustado y con este nuevo fondo, en definitiva, lo que me permite es seguir en contacto con esos emprendedores y, si bien no montar yo un nuevo proyecto, sí ayudar a otros, a una nueva generación de emprendedores a conseguir el éxito. Gracias.